Súbemelo, no me oigo No me oigo ¿Eh? No, pero bueno, ahora sí un poquito Súbelo, súbelo Sí, ahora, 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 ok Eh, avísame Súbelo un poquito más, Frank Sí, 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 sí Vale, 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 vale Sí, un poquito más, a lo mejor ¿Está a tope? Ah, vale, es que antes se oía más que ahora, pero bueno Vale, ahora bien Ah, gracias, el sillón Gracias, ¿eh? A ver, putal Buenos días y un saludo cordial, amable, afectuoso Desde la parroquia de San Rafael de Vecindario Muy buenos días Desde la comunidad, de la Mancomunidad del Sureste En concreto, hoy en las fiestas en honor a San Rafael Ahí tenemos en primer plano La iglesia que lleva como nombre El patrón de la fiesta Que hoy conmemoramos Con un ojo puesto en la iglesia Y con un ojo puesto, nunca mejor dicho En el cielo Seguimos en alerta Seguimos con la precaución correspondiente Porque quizás, ojalá que hoy Durante la fiesta Se nos dé una tregua Vamos a comenzar Vamos a retransmitir Para todos y cada uno de ustedes La función religiosa Estamos en la procesión de entrada Estamos entrando hoy A la ofrenda Que los niños del pueblo De San Rafael de Vecindario Que toda la comunidad infantil De este maravilloso pueblo Del barrio de Santa Lucía Pues hoy le va a hacer A su patrono San Rafael de Vecindario Un montón de cestas Con un montón de comida Sin duda Para unos destinatarios Muy especiales y particulares Que como escucharemos Después a lo largo En la lectura Del joven Tobías Mucha gente En la vereda del camino Que necesita De la ayuda Y de la solidaridad De todos Y cada uno De nosotros Acaban de entrar Ahí tenemos A San Rafael Con Con su pescado Típico Y característico Y la calabaza Correspondiente Eh... Hoy va a presidir Eh... Un sacerdote De aquí De la zona Isidoro Sánchez López Vicario general De la diócesis De Canarias Hace unos cuantos años Hoy Dedicado a compartir Su fe En ayuda De los más necesitados Pero fuera De nuestras fronteras Del archipiélago Y tenemos La... El exterior Del templo En la procesión Preparada Para que los niños Con sus cestas Con sus alimentos No perecederos Se los puedan ofrecer Al santo Vaya por delante Vaya por delante También un saludo A todos los enfermitos Vamos a escuchar La munición de entrada Y la bendición De San Rafael Alcá A todos Y sus familiares Que siguen esta celebración A través de la televisión En este canal Como cada año Los vecinos Y amigos De vecindario Nos reunimos Para celebrar Y compartir Esta fiesta En honor A San Rafael Alcá También tenemos Presente A San Antonio María Clarera Misionero Que estuvo Por esta isla Y cuya religión Tenemos en nuestra patroquia Con alegría De sentirnos hermanos Comenzamos esta celebración Y lo hacemos De una manera particular Los más pequeños En nombre De toda la comunidad Patroquial Vienen a ofrecer A San Rafael Como ofrendas Alimentos Para compartir Con los más pobres De nuestro municipio Al igual que San Rafael Queremos ser Medicina de Dios Para tantas familias Que no tienen Lo imprescindible Para vivir Con esa disposición Nos hemos acercado Al altar del Señor Y con profunda gratitud Comenzamos esta celebración Con enorme gratitud Dijo el monitor De entrada Comenzamos esta celebración El coro parroquial Ameniza la entrada Y la procesión De los De los niños Que llevan Ante el santo Todos sus mejores dones Empiezan los más pequeñitos Los que van delante Ayudados Lógicamente O bien por los calequistas O ayudados Por sus padres Es un orgullo también Y es una emoción Que un padre Pueda compartir Este momento especial Ahí tenemos el exterior Del templo Una cola tremenda De niños Todo no Pero la mayoría De los que están En catequesis Algunos que no Están en catequesis Pero también Ha querido apuntarse A la fiesta Las calabazas Las piñas Los cigolos Tú no sé Que eso mejor Las calabazas Las piñas Los cigolos Tú no sé Que eso mejor Yo te ofrezco Señor En esta misa El traje de cada día Toda la energía Que da mi sudor Yo te ofrezco Señor Mi trabajo entero Los esfuerzos De mis brazos Y el río El entusiasmo De mi corazón Los esfuerzos De mis brazos Y el vivo entusiasmo De mi corazón El tiempo sin duda Ha ayudado Para que toda esta gente Todos los vecinos Del pueblo Que han querido sumarse A la solidaridad Un producto No perecedero Digo que el tiempo Ha ayudado Y que son muchos Los que se han acercado Para que precisamente Los niños Puedan ofertarle Al santo Por todos esos productos Que de alguna manera Han podido coger Recolectar Ojalá que algún día Este tipo de profesiones Se tuviera que Que suprimir Que evitar Que no tener Que hacerlo Porque eso supondría Que todos Tendrían El trabajo De sobra Y suficiente Para que no hubiera Que compartir alimentos Porque todos Tendrían Esos alimentos Agradecimientos 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 Gracias. Y ya les iremos diciendo quiénes son los concelebrantes en el día de hoy. Sí les puedo decir que está el vicario pastoral del sur, don Francisco González, que en otro tiempo fue párroco del cruce de San Juan Apóstol y Evangelista, el cruce de Sardina. Está Alejandro Santana, que fue párroco también de aquí de San Rafael y actualmente párroco de Santa Brígida. Está don Juan Santiago, párroco de Santa Lucía y de Santiago Apóstol en Tunte. San Bartolomé de Tirajana, perdón. Está don Manuel Hernández, el actual párroco del cruce de Sardina y, por supuesto, don Antonio Juan López González, el actual párroco de San Rafael de Vecindario. Decíamos que había que tener una mirada puesta en el cielo, lo decíamos al comienzo de nuestra retransmisión. Seguimos, como saben, en alerta, en alerta de nivel 1, que significa la máxima alerta que se puede tener. La meteorología que estamos teniendo estos días aquí en la isla es totalmente impredecible. Los propios meteorólogos nos anuncian y nos avisan que el sol, que ahora puede estar cayendo y, de hecho, tenemos calor aquí en San Rafael de Vecindario, pues dentro de un par de horas lo más probable que a lo mejor ese tipo de acontecimiento ya no sea como es ahora. Pero bueno, esperemos que, lógicamente, nos ayude la climatología para poder llegar a compartir con todos. Fíjense ustedes que todavía sigue la procesión. Ya vamos pasando de los más pequeños a los más grandes. Vaya por delante nuestro agradecimiento también a todas las personas que se han querido sumar a esta bonita causa de poder ayudar con su donativo, de poder ayudar con su granito de pasta, de productos que no se caducan. Todos estos productos van a ir a Cáritas y, lógicamente, por desgracia, también mucha gente tocará en la puerta de Cáritas para poder llevarse algo de lo que todos y cada uno de nosotros hemos traído en el día de hoy. Ahí tenemos a Om San Rafael, súper engalanado. La verdad que da gusto tener en una parroquia gente que se dedica, pues a que el santo que nos corresponde esté vestido con sus mejores galas, porque el día, la ocasión, el pueblo como tal, se lo merece. No se olviden que aquí tenemos muy buena gente. Ahí tenemos al coro, el coro parroquial que va a amenizar en el día de hoy pues la función religiosa. Lógicamente, mañana también, día importante dentro de las fiestas de San Rafael. Mañana no sabemos si se levantará o no la alerta, con lo cual no sabemos si mañana pues tendremos o no procesión. Ya estamos acabando la procesión. Hasta un pequeñito, ya lo ven, en el brazo de su madre. Ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y verás en la familia un hijo más. iremos juntos caminando en el amor. El Señor está y la sabrá. Porque nos vamos a dar la procesión. Y vamos, aún en el momento que acabe ahora la canción, comenzaremos nuestra celebración. Y como siempre lo hacen todos los cristianos, lo van a hacer, pues eso, en el nombre de la Trinidad. Y no solamente en el nombre de la Trinidad, se pedirá perdón, lógicamente, en un día tan importante como hoy. Y fíjense que todos los sacerdotes tienen una estola con la imagen de San Rafael de Vecindario, el que preside. Su casulla también tiene la imagen de San Rafael. Vamos a empezar la Eucaristía. Si no tenemos un corazón grande y solidario, Dios nos mira y no puede sonreír. Pero si desde chiquitos aprendemos a querer a los demás, a mirar por los demás, a poner sobre esa mesa vacía, de tantas familias, un pequeño gesto, una ayuda, Dios sonríe. Y hoy Dios sonríe en esta fiesta de San Rafael, sonríe a todos estos pequeños que en nombre de sus familias ponen aquí delante del altar ese gesto solidario. Yo creo que estos se merecen un aplauso, el primer aplauso de mis hijos. Y desde aquí en esta mañana saludamos a todos los presentes, los pequeños, a los catequistas, a las familias, también a los sacerdotes que hoy nos acompañan. Y saludamos a todos aquellos que a través de la televisión, este canal, también están unidos a nosotros en esta celebración. Yo estoy también contento porque yo soy de este pueblo. Yo nací aquí, un poquito más abajo, ahí en Casa Santa. y este es mi pueblo, esta es mi fiesta, estos son mis amigos, esta es mi familia, esta es la comunidad cristiana en la que yo aprendí también estas cosas, donde hice mi primera comunión. Entonces no estaba la iglesia terminada, era el almacén de la siel, que ya no está. Hay otra cosa por allá también hermosa. Bien, por eso también la alegría de compartir con ustedes este día, agradecido a todos ustedes por la invitación que me llega a través del párroco y del Consejo de la Parroquia. Con mucho gozo en el corazón, celebramos hoy la fiesta del Día de San Rafael como comunidad, como parroquia de San Rafael, acompañados también por las otras parroquias. Hoy es el día más nuestro, mañana es el día que extendemos los brazos para acoger también a los otros que llegan. Y lo queremos hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el favor del Señor esté con todos ustedes. Amén. Dejamos que Dios mire nuestro corazón. Él es generoso en su amistad, en su perdón, en su misericordia. Nosotros somos pequeños, somos pecadores. Queremos ese abrazo suyo. Bonitas las palabras de don Isidoro Sánchez en una introducción que recordaba a su infancia. En Cristo Jesús nos has abrazado y puesto tu amor en nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú nos has dado el regalo del Espíritu que nos conduce para que caminemos como Él en la vida, repartiendo amor a los hermanos. Señor Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú estás sentado junto al Padre, nos acompañas, cada día intercedes ante Él por todos nosotros. Eres nuestro Salvador. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Dios bueno y misericordioso derrame su amor sobre nosotros, nos llene de su perdón y de su vida eterna. Glorificamos al Señor con gozo y alegría. El gloria festivo, el gloria maravillosamente cantado por este coro. Es el himno de alabanza a Dios nuestro Padre en gratitud por infinidad de cosas que nos ha concedido y nos concede todos los días a lo largo de nuestra existencia. ¡Gracias! 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 Amén. Dios es nuestra garantía, la victoria nos dará. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Dios. Y esta primera parte acaba con la que se llama la eroción colecta. La parte introductoria. Nos has bendecido haciendo los hijos tuyos y nos has congregado como familia de hermanos en esta parroquia. Bendícenos en este día y manténnos en el camino de la fe tras las huellas de tu Hijo Jesucristo que ha dado su vida por nosotros y vive contigo y el Espíritu por los siglos de los siglos. Va a comenzar ahora la parte de la liturgia de la palabra. Dios siempre tiene algo que comunicar y decirle como padre a sus hijos. Y lo hace, cómo no, a través de la palabra de Dios. Hoy, la palabra de Dios de hoy nos invita a bendecir al Señor con todos sus ángeles y que como ellos estemos prontos a escuchar su voz y ponerla en práctica para que podamos confesar con obras y palabras a Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a escuchar ahora el relato de San Rafael, la famosa historia de Tobías, aquel hombre que buscaba un acompañante, bueno, mejor que se lo cuente yo, mejor que lo cuenten los niños, que son también los protagonistas de hoy, los protagonistas de la historia de Tobías. Lectura del libro de Tobías. El joven Tobías salió a buscar un guía experto que le acompañara a la ciudad de Media. Cuando salió, se encontró con el ángel Rafael, parado, pero no sabía que era un ángel de Dios. Le preguntó, ¿Dónde eres, buen hombre? Respondió, Soy una israelita compatriota tuya y he venido aquí buscando trabajo. Tobías le preguntó, ¿Sabes por dónde se va la ciudad de Media? Sí, he estado allí un zapeso y conozco muy bien todos los caminos. Entonces, Tobías dijo, Espérame aquí, buen hombre, a mi padre, porque necesito mis compañeros. Ya te lo pagaré. El ángel Rafael respondió, Espero aquí, pero no te entretengo. Tobit, el padre de Tobías, dijo a su hijo, Llama a ese hombre que yo me entere de qué familia y de qué tribu es, a ver si es de confianza para acompañarte ahí. El ángel entró en casa de Tobit, quien le preguntó, Mi hijo Tobías quiere ir a Media. ¿Podrías acompañarlo como guía? Yo te lo pagaré, amigo. El ángel respondió, Sí, conozco todos los caminos. He ido a Media muchas veces. He atravesado sus llanuras y sus montañas. Conozco todos los caminos. Tobit le preguntó, ¿De qué familia y de qué tribu eres? Rafael respondió, ¿Qué falta haces a ver mi tribu? Cuando Rafael y Tobías regresaron de la ciudad de Media, Tobit animó a su hijo a que diera una buena propina a su compañero de viaje, a Rafael. Tobías dijo, Padre, ¿cuánto le doy? No salgo perdiendo ni aunque le dé la mitad de los bienes que traje conmigo. Me ha guiado sin que me pasara nada malo. Curó a mi mujer Sara, trajo el dinero conmigo y te curó a ti. Cuando Tobías fue a pagarle, Rafael llamó aparte a los dos y le dijo, Bendigan a Dios y proclamen ante todos los vivientes los beneficios que les ha hecho, para que todos canten himnos en su honor. Manifiesten a todas las obras del Señor como Él se merece. Y no sean descuidados en darle gracia. Si el secreto del Rey hay que guardarlo, las obras de Dios hay que publicarlas y proclamarlas como se merecen. Hagan el bien y no les vendrá ninguna desgracia. Más vale la oración sincera y la limosna generosa que la riqueza adquirida injustamente. Más vale hacer limosna que atesorar dinero. La limosna libra de la muerte y espía el pecado. Los que hacen limosna se saciarán de vida, no temas. Bendigan a Dios siempre. Denle gracias por las maravillas que ha hecho. Yo soy Rafael, uno de los ángeles que está al servicio de Dios. Mi presencia entre ustedes no se ha debido a mí, sino a la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hermosa la historia de Tobías, narrada precisamente en el libro de Tobías. Una historia curiosa, una historia que además tiene una aplicación muy buena, yo creo que a la vida diaria de todos y cada uno de nosotros. Vamos a escuchar, me imagino que a lo mejor será cantado el Salmo. Vemos que el templo está súper abarrotado de gente. Siempre San Rafael ha convocado a un montón de personas precisamente a esta celebración. Vamos a escuchar el Salmo. Delante de los ángeles, Señor. Le doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tañeré para ti. Me mostraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles, Señor, para ti yo cantaré. Delante de los ángeles, Señor, para ti salmoviaré. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Porque tu promesa sugera a tu palabra. Marcela, se llama la chica que está leyendo el Salmo. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles, Señor, para ti yo cantaré. Delante de los ángeles, Señor, para ti salmoviaré. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles, Señor, para ti yo cantaré. Delante de los ángeles, Señor, para ti salmoviaré. Acabamos de escuchar el Salmo responsorial. Delante de los ángeles, Señor, cantaré yo, cantaré para ti. Y ahora vamos, se cantará el Aleluya. Y posteriormente se preparará el Evangelio. Sin duda, proclamar el Evangelio significa que Aleluya cantará. Quien perdió la esperanza, cantará también Aleluya. Si no me equivoco, don Francisco González, el vicario pastoral del sur, va a ser quien va a proclamar el Evangelio de este día. Vamos a escucharlo. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Amén. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes. Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Una vez escuchada la palabra de Dios, ahora vamos a escuchar al predicador. La expectación ha levantado en las palabras que puede decir Isidoro Sánchez en el día de hoy. Vamos a escucharlo. Nos hemos reunido aquí en la mañana en la iglesia con tanta alegría. Es bonito, ¿no? Que detrás de estos bancos están los que les acompañaron a ustedes aquí hasta la iglesia. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes les acompañaron? Los padres. Están los hijos, los padres. Es una familia. Algo de eso también me parece que escuchamos en la lectura. Ahora vamos a comentar un poquito. Y juntos todos formamos la familia de Dios que aquí se llama parroquia, parroquia de San Rafael. Parroquia de San Rafael. Nosotros somos la familia cristiana, la comunidad cristiana que se llama parroquia de San Rafael. Y yo quería saber un poco, vamos a ver eso de San Rafael. Aparece San Rafael en la Biblia. Si alguien nos dice, ¿y de dónde sale San Rafael? ¿Está en la Biblia o no? A ver, y la Biblia tiene muchos libros, ¿verdad? Dice Evangelio de San Lucas, Apocalipsis. ¿Dónde está? A mí me parece que nos lo dijeron los que empezaron la lectura. Dijeron lectura, ¿eh? ¿De San Marcos era? Los pequeños que subieron aquí dijeron lectura de... A ver. Lectura de Tobía. ¡Lectura de Tobía! Sí, lectura de Tobía. Hay un libro que se llama el libro de Tobía. Y ese libro es como una parábola. Una parábola es una historia, ¿verdad? Y después se van colocando los personajes. Los personajes no son lo más importante de ese libro de la Biblia. En otros lugares sí que son los personajes lo más importante. Aquí lo más importante es el mensaje. Pero tenemos que recordar un poquito. La parábola, la historia que se nos ha contado, habla de un papaya mayor que se llamaba Tobín. Que se llamaba Tobín. Y era el papá de Tobías. Pues bueno, Tobín que era mayor. Tobías, que era el hijo, y la esposa, la mamá, estaban no en su país, sino que estaban fuera. Los habían sacado. Había habido allí una invasión de otra fuerza de otro país, ¿no? De Israel. Y tuvieron que marchar a Nínive. Allá están. Cuando uno está fuera del país, cuando uno es un extranjero y no conoce a nadie, cuando además les miran así, como con recelo, ¿lo pasa bien o lo pasa mal? Lo pasa mal. Lo pasaban mal allá, porque no era su tierra, no era su lugar. Y tenían menos cosas, menos cosas que las que tenían en su país y en su casa. Tenían poquitas cosas. Pero sí que tenían el mismo corazón que se trajeron de allá. Porque habían escuchado a los profetas de Dios. Y eso estaba en su corazón. ¿Y qué se trajeron? Vamos a ver. Este hombre, que está no en su tierra, sino fuera de su tierra con su familia, que se llama Tobí. ¿Qué le pasaba a él cuando se sentaba a comer? Decía, voy a comer tranquilo y cierro la puerta y que aquí no entre nadie. Eso no nos tocó leerlo hoy, pero ese hombre era un hombre bueno. Cuando se sentaba a comer, Tobí, si pueden leer ese libro enterito de la Biblia, que no es muy grande, el libro de Tobías, ven, le dice al hijo, sal por ahí, vete, que más de un pobre está por ahí sin comer y te lo trae. Y él se sentía bien cuando se sentaba a la mesa y se ponía a comer y estaba el otro que no tenía. Ahí sentadito junto a él, compartiendo lo suyo. Mire para acá. ¿Eh? ¿Qué hay aquí? Igual que lo que hacía Tobí. Hemos traído cosas para compartir. Nosotros no podemos sentarnos a la mesa todos los días tranquilos y decir, nada nos falta, cierra la puerta, no te acuerdes de nadie. No, todos los días nos acordamos de los otros hermanos que lo pasan mal. ¿Eh? Esa es la historia, ¿no? Claro, Tobí hacía esto, se lo enseñó a hacer a sus hijos, como los papás les han enseñado a ustedes a tener este estilo de vida, esa manera de caminar en la vida. Él lo hacía también. Y él se preguntaba, y Dios estará abriendo los ojos, Dios estará abriendo los ojos hoy, mirándonos a nosotros aquí reunidos, con la convicción de que somos hermanos de muchos que están pasando lo mal en la vida. Lo estará mirando Dios, nos estará viendo Dios hoy, ¿sí o no? Nos está mirando y siente esa satisfacción de padre porque ve que sus hijos están caminando como el que él envió a nosotros que se llama Jesucristo. ¿Eh? Entonces Tobías se preguntaba eso y miren, un día lo entendió. Sintió en su corazón que alguien le decía, mira, cuando tú hacías esas cosas, yo las ponía delante de Dios. Cuando tú te ponías a orar y cuando tú te preocupabas por esos hermanos de la calle, ¿no? Yo, tus gestos, los ponía delante de Dios. Yo soy, yo soy Rafael. Y yo, esos son los ángeles. Los ángeles son los que están delante de Dios. Los ángeles son como Dios con nosotros. ¿Eh? Hacen bajar a Dios a nuestro corazón. Por eso, los ángeles son la voz de Dios. ¿Alguno ha escuchado a un ángel que le ha hablado? ¿No? ¿No has escuchado a un ángel? ¿Seguro? ¿Quién te dijo a ti que trajeras algo hoy, eh? Para dárselo a otra gente. Y en tu casa hoy hay menos cosas que las que había ayer porque las trajiste para acá. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo que las trajeras? Nadie. Nadie te lo dijo. ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Quién te hizo? Era un acto solidario para las personas que no podían comer, para que pudiesen tener algo. ¿Y quién te hizo entender eso? Que tú debías hacer un acto solidario. Y tú has venido contento a hacer ese acto solidario. Mis padres. Ah, tus padres. ¿Y quién le diría a tus padres que tú, que ellos quieren que tú, que eres su hijo, seas solidario? ¿Quién se lo diría? ¿Cómo lo sienten ellos? Se lo diría a mis abuelos. Se lo diría a los abuelos, ¿verdad? ¿Ven? ¿Qué bonito esto? Los padres, los abuelos. Así es. Aquí en vecindario, también lo vamos a comentar mañana más despacito, tenemos una deuda con los abuelos. Porque este pueblo, lo empezaron a formar los abuelos, ¿verdad? Y nos enseñaron muchas cosas los abuelos, estas cosas que estamos viviendo. Pero a los abuelos, a tus padres y a ti mismo, allá en tu corazón, alguien te dijo, ¿no? Porque tú podías haberle dicho a tus padres, no voy, no voy, no voy. ¿Le dijiste no voy? No. Ah, le dijiste sí voy. Y eso quiere decir que no solamente lo escuchaste aquí, sino que lo escuchaste también en tu corazón, ¿o no? Entonces tú has escuchado a los ángeles. Ese es el mensaje de Dios que te dice allá adentro. Haz esto que es bueno. Y el mensaje de Dios otras veces te dice, no haga eso, ¿no? Mira cómo se están riendo todos de aquel niño en el colegio. Mira que juega mal al fútbol. Mira cómo se están, ¿eh? Y tú dices, no, vamos a enseñarle que venga y que juegue, ¿sí o no? Pues lo mismo, el ángel te va diciendo, Dios nos habla en el corazón. Todos los días escuchamos a los ángeles de Dios porque todos los días los mensajes de Dios nos llegan al corazón. Y nos invitan a ser hermanos. Nuestra fiesta, nuestro gozo es ese gran regalo de que Dios nos quiere, que Dios es misericordioso y que nos invita a nosotros a ser igual. Por eso, con todo esto aquí delante como un gesto, como un símbolo, nosotros ahora vamos a poner también sobre esa mesa que es nuestra mesa de familia, vamos a poner el pan de alguien que tenía poquito porque era pobre, se llamaba Jesús de Nazaret, y compartió lo que tenía, pero compartió, compartió. ¿No? ¿Qué dio por nosotros? ¿Dio la vida? Pues lo dio todo. Nosotros queremos, como Él también, dar nuestra vida. Y por eso hacemos comunión. Muchos de ustedes se están preparando para comer ese pan, para hacer comunión con Jesucristo y vivir como Él vivió. Y esa es la familia cristiana, la que así vive, la que así camina. Los que estamos aquí, todos nuestros amigos, que forman parte de la parroquia en nuestro pueblo, de las otras parroquias que fueron después naciendo de esta, estamos aquí hoy junto con todos los que a través de la televisión, de este canal, miramos a esta mesa, partimos ese pan, comemos de ese pan, o vamos preparándonos para comer de ese pan, para que Jesucristo esté siempre en nosotros y vivamos como Él. Nos ponemos en pie. Maravillosa la humilidad de don Isidoro Sánchez. Ya la comentaremos un poquito más, pero donde he hecho un pequeño recorrido de la historia del libro de Tobías. Vamos a confesar nuestra fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese Dios todo misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora rezamos. Ahora le pedimos a Dios las cosas que llevamos en el corazón para que Él camine con nosotros y nos ayude. Vamos a orar por todos, por todos los que necesitan este recuerdo nuestro, esta plegaria nuestra. Para que el Señor, por intercesión de San Rafael, envíe su Espíritu sobre nuestra Iglesia diocesana, la llene de sus dones, la congregue en la unidad y la mantenga en la libertad. Rogremos al Señor. Señor, nuestra oración. Por nuestra comunidad parroquial, para que aprendamos a valorar y a respetar al que tenemos cerca, animando su fe y su entrega. Roguemos al Señor. Escuchas, Señor, nuestra oración. Por los responsables del gobierno de las naciones y de nuestros pueblos, para que fomenten siempre la paz y el desarrollo y respeten la justicia y la libertad. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por todas las personas del mundo que padecen hambre o enfermedad, por los que sufren guerras o desastres naturales, por los emigrantes, los derrotados, los refugiados y los oprimidos, por los privados de libertad y por todos los que sufren, para que se sientan el auxilio y el consuelo de Dios y el cariño y la solidaridad de todos nosotros. Roguemos al Señor. Escuchas, Señor, nuestra oración. Por los misioneros y misioneras que han dejado sus tierras para anunciar en otros países y pueblos, la buena nueva de Jesús, que el Espíritu Santo les llene de su gracia y fortaleza, roguemos al Señor. Nuestra oración. Es testigo del Evangelio, uno que ha encontrado a Jesucristo, lo ha conocido, o mejor, se ha sentido conocido por Él. Pidamos al Señor que entre en el corazón de todos y todos aquellos que buscan y a través del mundo de conocimiento crezcan amor generoso, que dé sentido a su vida. Roguemos al Señor. Por los que hoy nos hemos reunido para celebrar la ecurestía, ya sea aquí o a través de la televisión, que renovemos cada día nuestra fe con más fuerza y confianza en Dios. Roguemos al Señor. Te alabamos, Padre, y ponemos ante Ti nuestras ofrendas de pan y de vino. Danos Tú la fuerza de Tu Espíritu para que nuestra vida entera sea ofrenda de amor y de entrega al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos acabado la parte de la homería, de la liturgia de la palabra. Ahora le hemos acabado con lo que normalmente se conoce con las preces o las peticiones. Pedimos por las necesidades propias, las necesidades del mundo, las necesidades de la Iglesia. Y ahora llega el momento de la ofrenda. Vamos a poner sobre el altar una serie de cosas que ahora nos van a explicar. ¡Gracias! 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 Vamos a seguir viviendo unos valores determinados como la sinceridad, la paz, el respeto, la superación, la humildad, el esfuerzo, el optimismo, el apoyo y el positivismo, que hoy representan escritos estas telas. ¡Gracias! 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 Bonito el gesto y el detalle de una serie de cualidades que el ser humano tiene que tener y que tiene que ofertar. Pero no solamente tiene que tener y tiene que ofertar, sino que sobre todo tiene que vivir. Han sido presentadas en el altar, como se presenta también el pan y el vino. Que me imagino que ahora se presentarán. La colecta que hoy ofrecemos quiere ser nuestro compromiso de querer compartir con los que menos tienen y ser solidarios con los más empobrecidos de la tierra. Gracias. 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 Te damos gracias. Padre lleno de ternura. Tanto amaste el mundo que le has entregado a tu hijo para que fuera nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferentes ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Por eso te alabamos y te glorificamos. Y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad y proclamamos el himno de tu gloria. Esto es lo que cantaron los niños hebreos cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Nosotros hoy escucharemos cantar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Tú estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo Él en otro tiempo con los discípulos de Maús nos explica también a nosotros las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo, la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo lo tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía por eso desde entonces ahora nos dirán que es el sacramento de nuestra fe que es el sacramento y que es el sacramento de la alianza nueva y el que es el sacramento y que es el sacramento comienza la parte de la plegaria celebramos el memorial de nuestra reconciliación proclamamos la obra de tu amor Cristo, tu Hijo, has resucitado a la vida nueva y has sido glorificado a la derecha. Dirige tu mirada, Padre, sobre esta ofrenda. Jesucristo se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuóvanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro Obispo Francisco. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y que crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos, que en años anteriores han compartido con nosotros esta fiesta y que murieron en la paz de Cristo. De ello y de todos los que han muerto en tu misericordia, a mí te va a contemplar la luz de tu rostro y lleva la actitud de la vida en la resurrección. Y cuando terminas la peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Rafael Arcángel, San Antonio María Clared y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora, don Isidoro nos invitará, como hermanos, a rezar la misma oración que el Padre nos ha enseñado. El trabajo que yo realizo como sacerdote, pues no es aquí, sino en un lugar bastante lejano, en Nicaragua. Entre, en estos momentos, tanto yo como los compañeros realizamos la labor entre los indígenas misquitos del norte de Nicaragua. Son hermanos que hablan otra lengua, son hermanos que también van conociendo a Jesucristo el Señor y formando comunidad cristiana. Quisiera que en estos momentos del Padre nuestro se ensanche nuestro corazón, porque yo estoy allí, porque esta comunidad me preparó, me animó y me envió. Entonces están también ustedes allá todos los días en esa labor que hace la iglesia a través de mi persona. Ellos son hermanos también. Y todos los que miran a Cristo Jesús y se fían de él son hermanos, son familia nuestra. Juntos le decimos a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestra certeza, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendemos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de la maldad. Libra al Señor de toda maldad. Concédenos la paz, la alegría y la fraternidad y que así nos mantengamos en la vida, esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, nuestros errores. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Somos hermanos y nos saludamos en el nombre del Señor. Un abrazo de paz, pero sobre todo un abrazo de paz a todos aquellos hermanos nuestros que están viviendo alguna circunstancia especial. Especialmente, valga la redundancia, a los enfermos, aquellos que desde su casa nos están siguiendo a través de las cámaras de este canal, vaya para nosotros también nuestro abrazo de paz. Para todos aquellos que otros años compartían pues la celebración de la Eucaristía y a lo más probable es que a lo mejor estén trabajando, estén haciendo cualquier otro tipo de labor y hoy no han podido estar con nosotros. También para ellos un abrazo de paz. Un abrazo de paz a todos aquellos que están viviendo también una situación de incertidumbre, de angustia, de falta de trabajo, de paro, de cualquier otra situación. Desde la fe, desde el corazón, desde la sinceridad. Un abrazo enorme para todos y cada uno, decía ahora Isidoro Sánchez. Y aquellos misquitos que estaban también al norte de Nicaragua, también un abrazo de paz para todos. Lo hemos hecho cantando. Los niños también se acercan, quieren dar un beso. Ellos en el fondo están expresando la inocencia de quien realmente por lo más probable que sea un beso noble, sincero, sin malicia. En definitiva, para todos, hermanos, un abrazo de paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Si luchas en tu vida por buscar la paz, uniéndote a los hombres en un mismo apaz, al fin podrás cantar, gritando la verdad, son tus manos palomas de la paz. tus manos son palomas de la paz. Esa paloma que vuela, esa paloma que extiende sus alas, las alas de la solidaridad, de la humildad, de la comprensión. En definitiva, las alas de la paz. Vamos a entrar en el momento de compartir y repartir el cuerpo y la sangre de Jesús. cantamos la nuestra. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas pecado, tempidado. Cordero de Dios, que quitas pecado, tempidado. Este es el pan que nos llena de vidas, dichosos, porque hemos sido invitados a participar de la mesa del Señor. excuses, porque es la palabra que nos les daнет. Una palabra que nos la dañita va a основar. Un, un, y un, un, y un. Un, y un, y un. Un, Para el momento de la distribución de la Sagrada Eucaristía, habrán dos compañeros aquí delante y dos a mitad de la Iglesia. Si hubiera alguna persona celíaca, que espere al final, que también tenemos partículas para ellos, que quieran comulgar. Una y tres minutos de la tarde y aquí seguimos a través de las cámaras de este canal, con un ojo mirando al cielo y con otro ojito mirando a la tierra. Seguimos pendientes, parece ser que la comisión de emergencia del Cabildo de Gran Canaria está reunida. Ya nos dirán qué es lo que nos va a suceder en lo que queda del día. Pero nosotros aquí seguimos, en la Plaza de San Rafael, seguimos en la Iglesia que lleva el mismo nombre, aquí seguimos en el centro comercial abierto más importante de esta comunidad del sureste, en esta ciudad que denominamos Vecindario, en una ciudad para vivir, en esta ciudad que se ha forjado, se ha creado, como decía Don Isidoro Sánchez, gracias a nuestros abuelos que con su esfuerzo, con su sudor, con su cansancio, tenemos hoy, gracias a ellos, lo que ellos lo más probable es que nunca hayan soñado que podíamos tener. Isidoro Sánchez ha hecho una homilía muy bonita, en la cual amparándose en el libro de Tobías, él fue haciendo un recorrido de la cantidad de gente que a lo largo de nuestro camino nos encontramos y que podemos echarle una mano. Él decía que Dios esbozaba una sonrisa cuando veía que la solidaridad de la gente era una solidaridad sincera, hermosa, maravillosa y que en el fondo se veía. Le preguntaba a un niño que cómo se la sabía, cómo sabía él que tenía que traer, porque se la habían dicho sus padres. Y quizás Isidoro dio una vueltita más de tuerca y preguntó, bueno, ¿y a sus padres quién se lo dijo? Y los chiquillos tuvieron la gran osadía y la gran picardía de decir, pero además acertadamente, pues mis abuelos, claro que sí, la fe se va transmitiendo de familia en familia, de padres a hijos, de hijos a nietos, y tenemos lo que tenemos hoy. No nos olvidemos que don Isidoro Sánchez y él mismo lo decía, fue vicario general de la diócesis de Canaria ya por la década de los 90. Posteriormente, cuando había sido, fue rector del seminario, pero su vida dio un vuelco cuando él mismo pidió compartir su fe con los más necesitados de otros lugares que no fuera precisamente la diócesis de Canarias. Y esta diócesis, en nombre de ella, se fue para el norte de Nicaragua a una tribu indígena, en los Miskitos, donde él estuvo ejerciendo su labor durante casi una década, no creo que llegara a una década, donde él estuvo ejerciendo su labor pastoral. Vamos a intentar, no sé si podremos lograrlo, tener una entrevista con él que nos explique un poquito cómo le va la vida, qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, etcétera, etcétera. Templo de San Rafael, como lo vemos, siempre abarrotado. No nos olvidemos que ahora, cuando termine la Eucaristía, el santo dará una vuelta alrededor de la plaza, en la que los niños, como digo, han sido los protagonistas de esta celebración. Los más pequeños de nuestra comunidad son los que han llevado la ofrenda al santo, pensando sobre todo en aquellos que menos tienen, e incluso pensando en aquellos que no tienen nada. ¿Saben qué libro de Tobías? Dice que un hombre bueno esperaba, que el joven Tobías esperaba que un hombre bueno le acompañara a lo largo del camino. Tobías Rafael fue el que acompañó, sin saberlo, a Tobías. Isidoro Sánchez hacía una comparación y decía, ¿cuántos Tobías? ¿Cuántos hombres buenos hacen falta en el mundo y en la vida de hoy? ¿Cuántos hombres buenos hacen falta que acompañen en los caminos, en las veredas de los caminos? A gente que, sin duda, pues no tiene las mismas facilidades o las mismas oportunidades que nosotros tenemos. Veredas de caminos llenas de gente que de vez en cuando gritan y piden que les echemos una mano. Llega el momento de agradecer no solamente la Eucaristía, me imagino que Antonio Juan López también lo hará, agradecerá un montón de cosas. Un minutito para dejar que nuestro corazón nos ponemos en pie. Oremos. Tú nos has regalado la alegría de congregarnos en torno a tu mesa santa y nos has alimentado con la palabra de la fe y la comunión en tu Hijo Jesucristo hecho pan para nosotros. Derrama sobre nosotros tu misericordia inmerecida y envuélvenos cada día en tu amor gratuito. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Ahora el párroco Antonio Juan me imagino que agradecerá pues infinidad de cosas. Muchas felicidades a todos los rafaeles, a todos los rafaelas, a los felos, a las felas, especialmente a aquellos que hoy celebran su día y que pertenecen a la comunidad, Felita Bolaño y tantos otros y otras felas, la catequista de síntesis de fe. Pues muchas felicidades y felicidades a todo este pueblo y esta comunidad parroquial que celebra hoy el Día del Santo Patrón. Agradecer a Isidoro su presencia y su estar en medio de nosotros, pues buscar un huequito en la agenda y acompañarnos este fin de semana en medio de toda su tarea, pues agradecérselo mucho. Además, pues fue el rector que yo tuve en el seminario y también pues guardo un recuerdo pues cariñoso y entrañable. La comunidad parroquial de San Rafael quería tener un detalle para que pudieras tenerlo de recuerdo que las hermanas López pues te hacen entrega en nombre de toda la comunidad. Las hermanas López son... Muchas gracias. Yo les recuerdo siempre las hermanas López desde chiquitos, ¿no? Caminamos juntos porque vivíamos en la misma zona, nacimos por los mismos lugares, ¿no? Pero aquí pues está, ¿no? Todo el corazón de mi pueblo, la unión conmigo, la mía con todos ustedes. Gracias. Pues como decía Isidoro, hoy Dios tiene una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? por este compartir, pues darle gracias a todos, todas las personas que han hecho posible este compartir y la fraternidad y la comunión pues con esas familias de nuestro pueblo que más mal lo pasan, ¿no? Agradecer y felicitar una vez más a este canal también por llevar pues la celebración a tantos hogares y especialmente a tantas personas enfermas, a tantas personas que ya el peso de los años, de la salud, de la enfermedad, pues le hacen que no puedan estar con nosotros aquí, pues llevarles este abrazo cariñoso a todos ellos y a todas ellas. De una forma especial, hoy me lo van a permitir, un abrazo cariñoso a Carmelo Navarro, compañero de esta comunidad, el que lleva la gestión del cementerio que ayer por la tarde le trasplantaron el riñón y parece que todo va muy bien, pues también desde aquí nos alegramos con él y con toda su familia pues de esta buena noticia para él. Y también pues agradecer y felicitar pues a la comisión de fiesta, al ayuntamiento por la colaboración, por la coordinación y por la comunicación que también siempre es necesaria cuando hay fiestas y somos varias instituciones también por su disponibilidad y su cercanía. Y cómo no, pues a todos los compañeros que nos han querido acompañarnos en este día de hoy. Muchas felicidades para todos. Vaya por delante también nosotros nuestro agradecimiento a la parroquia de San Rafael de Vecindario que nunca ha puesto ninguna dificultad a la hora de que estas cámaras entraran en la iglesia. Saben que seguimos en alerta máxima. Por orden de la alcaldía no se nos permite tener la procesión porque están todos los actos suspendidos. Entonces, pues ahora le cantamos el himno a San Rafael como si hubiéramos salido por la calle. Tenemos que acatar y respetar las directrices de todas las instituciones y bueno, pues entonces antes de terminar vamos juntos a cantar pues el himno a San Rafael. Los niños ya se lo saben del viernes, ¿verdad? Y así nos unimos todos a la celebración. Pues vamos a intentar que el predicador se acerque a nuestros micrófonos. Vamos a hacer la gestión. pero mientras vamos a cantar el himno de San Rafael. ¡Suscríbete! 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 Un pueblo hacia el Señor, el presidario, Rey del Amor. Como Tobías, hoy nos decimos, que en este día, a que seguimos. Y Rafael, plaza y presente, en nuestro pueblo, entre la mente. Juan Rafael, hoy te pedimos, que en nuestra vida fueras camino. Ir a tu pueblo, hacia el Señor, el presidario, Rey del Amor. Cuando encuentras en tu camino, a quien te acoge, a un buen amigo. Que te ayuda, a hacer el bien. Que te acoge, santa, paes, santa, paes. Hoy te pedimos, que en nuestra vida, sea camino. Y a tu pueblo, hacia el Señor, el presidario, Rey del Amor. Cuando dejamos huellas de paz, si perdonamos si hay amistad. Y si ayudamos, a tener fe, somos nosotros, santa, paes, santa, paes. Hoy te pedimos, que en nuestra vida, sea camino. Y a tu pueblo, hacia el Señor, el presidario, Rey del Amor. ¡Viva San Rafael! ¡Viva! También nos unimos, nos unimos al dolor de la familia de Domingo del Rosario Padrón, que ha fallecido, que vivía en la calle Albert Einstein. El duelo está en el tanatorio, y esta tarde, a las 4 de la tarde, pero en el tanatorio, será la celebración de la palabra. Domingo del Rosario Padrón. Y recordarles que esta tarde, a las 7 de la tarde, tendremos la celebración de la Eucaristía, a las 7. Y mañana, también el día grande, tendremos la función religiosa a las 12 del mediodía. Don Isidoro nos vuelve a acompañar mañana. Y a las 7 de la tarde, también, donde rezaremos por todos los hermanos difuntos que han fallecido en este último año. Pues con este gozo en el corazón, podemos ir en paz. ¡Que viva San Rafael! ¡Viva! Aquí seguimos en este canal, vamos a intentar entrevistar al predicador, a Isidoro Sánchez, que fue el que ha compartido con nosotros el ratito de hoy. Vamos a hacerle una pequeña entrevista, vamos a esperar a ver si se acerca. Vamos a esperar un poquito. Seguimos en directo cuando son la 1 y 20 de la tarde. Seguimos en directo aquí para este canal. Ya la gente va saliendo de la iglesia. Y ya se nos acerca el predicador. A ver un momentito. Gracias. 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 Aquí estoy con un buen amigo, con un gran amigo que se llama Isidoro Sánchez. Isidoro fue, profesor mío, hace ya unos cuantos años, un gran amigo. ¿Cuántos años le cura Isidoro? Pues creo que ando por los 45. 45 años y en 45 años la primera vez que predica San Rafael. No. ¿Ah, no? No, no. Yo antes de marchar a Nicaragua, eché 30 años aquí, ¿no? En Canarias, ¿no? Estuve en Fuerteventura, disfruté en Fuerteventura, en el Polvorín, luego tuve que hacer otras tareas en el seminario y demás. Y yo tengo en el recuerdo, en la memoria, ¿no? Una fue en los días en que celebrábamos el sínodo. Estuve también en San Rafael. Después marché lejos y no he podido. ¿Qué supone para un hijo del pueblo el ser el predicador oficial de las fiestas de su propio pueblo? Mira, se agolpan los recuerdos, ¿no? Este vecindario que yo miro ahora, pues, con ojos de alegría, porque yo creo que la vida hoy aquí es más humana. En otros tiempos fue una vida dura, ¿no? Una vida en la que faltaban muchas cosas, entre ellas faltaban, pues, un hogar digno donde vivir, ¿no? Había muchas casitas de piedra seca, algunas incluso de caña, en medio de esos cultivos de tomate, que ahora no están. Ahora estamos más secos. Pero, en fin, tanto eso, como en los momentos en los que yo era niño, hasta los nueve años por ahí, no había escuelas públicas. Tres escuelitas, ¿no? Una en el Cruce, Paquita Medina, otra por aquí en el centro, don Antonio Brenes, tan querido. Otra en el doctoral, ¿no? Aquellos maestros que eran Vicentito y Amadita, que luego murió muy joven. Sí, era otra la realidad. Entonces, aquí ha habido mucho esfuerzo, mucha ilusión, mucho trabajo en sacar a este pueblo adelante. Pues, podemos celebrar la fiesta con mucha alegría, porque muchos pasos se han dado. Denoto una nostalgia maravillosa, un recuerdo casi imborrable. Pero, denoto también mucha felicidad, aun a pesar de la crudeza de los tiempos en la juventud en aquella época. Ya, sí, yo creo que es un poquito también lo que después me ha tocado vivir en esta última etapa de la vida. En los lugares donde he estado, ¿no? La gente es muy pobre, pero a mí me ha llamado la atención la pobreza junto a la alegría, o la alegría junto a la pobreza. Creo que la alegría es otra cosa, es la convicción de que uno está viviendo y está caminando por donde tiene que caminar. Y entonces, cuando hay poquito, pues ese poquito se utiliza y se comparte y se vive en esas condiciones. Pero los pobres, ¿no? No tienen muchas riquezas, no tienen mucho dinero en las cuentas del banco, pero sí tienen ese fondo de alegría en su corazón. Es un regalo de Dios. ¿Nos quejamos de vicio, Isidoro? ¿De? ¿De vicio nos quejamos? Los que en teoría estamos en ese mundo rico. Parece que la queja nos pertenece siempre, ¿no? Siempre tenemos motivos para quejarnos. También eso tiene su lado bueno, de que siempre queda mucho por hacer. Jesús nos dijo en una ocasión, podrán avanzar mucho, progresar mucho, pero van a tener siempre pobres, ¿no? Entonces, siempre nos queda tarea. Y por eso, pues, no sé, esa disconformidad también le hace hueco a ese sentir todavía las cosas pueden ser mejor. Dicen que el joven Tobías un día esperaba que un hombre bueno le acompañara. ¿Todavía queda gente buena, Isidoro? Mucha gente buena. Eso sí, ya no es que sea una idea que tengo dentro, que se me ocurre. Yo he comprobado que hay mucha gente buena. Que los corazones de la gente son, pues, muy generosos porque Dios va sembrando la semilla del bien. Y eso todavía brilla muchísimo más cuando también hay mucha maldad. Sobre todo esa maldad tramada, ¿no? Con fuerza, con poder, con dinero que hace daño y golpea. Pero ahí está. Ahí está esa bondad entrañable en los corazones de las personas, ¿no? Ahí viene José Antonio y su esposa, compañero mío de escuela. Ahí hay un hombre bueno. Vamos a ir terminando. ¿Qué te parece esta comunidad parroquial de San Rafael que todos los años se llena para esta fiesta? Pues mira, yo llevo como 15 años sin apenas poder asomarme, ¿no? Por estar lejos de aquí. Pero pequeñas escapaditas cada tres años. Falleció una hermana mía, como sabes, en febrero. Y ¿cómo veo? Pues cada encuentro aquel, como este de ahora en fiesta, me hace ver una comunidad viva. Y lo que sembraron también aquí con mucha dificultad, Manuel Guedes, José Reyes, que ya han fallecido, primeros curas de estos lugares. Esta parroquia nació antes de ayer, ¿no? Ahí va floreciendo. Y es una alegría mirar y decir, aquí hay tanta gente caminando tras las huellas de Jesucristo. Isidoro, muchísimas gracias. Te dejo porque tienes que saludar a un montón de gente. Nos vemos ahora dentro de un ratito. Y a todos ustedes que han compartido con nosotros la retransmisión en el día de hoy de este canal de la Eucaristía. Nos vemos el año que viene. Un abrazo. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.